En el mercado municipal de San Juan Monualco, Departamento de La Paz, se puede comer con 75 centavos, como usted lo escuchó. Sí se puede comer con 75 centavos, pero si usted le quiere agregar un poquito de picor, como queso con chile, gastaría un dólar. Veamos. Sí, gracias. Y vamos a comprar una cora de casamiento, ahorita nos van a abrir el momo, para que ustedes vean que aquí en San Juan Monualco sí se puede comer con 75 centavos. Y si le agrego una cora de queso con chile, sería un extra. Mira, si se puede, por favor. Y el momo tiene que ser momo de orilla, para que el jugo no destroce el fondo del pan. Y aquí estamos ya comprando una cora de queso con chile. ¿Me da papá? Gracias. ¿Cuánto es? Una cora. Gracias. Picante. Y así es mi gente, aquí tenemos el pancito. Es el momo. Un fraco, aquí es 75 centavos. El queso con chile es un extra. Y el frasquito es una cora. Así es que, buen provecho a todos. Y aquí en San Juan Monualco sí se puede comer con 75 centavos, mi gente. Y nos vemos. Hasta el próximo.